Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Irmita, mi amor, guardaré tus caramelos. Lo mismo en Cuba que en cualquier parte del mundo. La comida no debe desperdiciarse, mi niña. Porque siempre habrá alguien a quien le haga falta. Y es un deber y un honor poder brindárselo a los demás. Por fin bajamos de ese avión. Mami, ¿qué lugar es este aquí? Es la aduana, Irmita. Todo el extranjero que llega a un país tiene que pasar por esto. Pero, ¿por qué demoramos tanto aquí? Llevamos más de una hora en este lugar. Hasta que los servicios de inmigración no nos fotografíen, no nos llenen una pila de formularios y dejen nuestras huellas impresas en tarjetas de identificación, no podremos salir de aquí y juntarnos con tu padre, Irmita. Eso es normal. Son medidas de seguridad que cada país debe tomar. ¿Y tú crees que mi padre esté allá afuera esperándonos? Claro que sí, mi amor. Tu padre está ansioso por juntarse con nosotras. En estos momentos debe estar desesperado. Ah, mira. Ese funcionario nos hace señas. Parece que al fin vamos a terminar esto y poder salir. Al fin. Pensé que nunca acabaríamos allá adentro. La niña mira a su madre que se mantiene callada, pero que busca incesantemente con su mirada en todas direcciones, entre las muchas personas que llenan el enorme aeropuerto. Busca a papi, ¿verdad? Sí, Irmita. Debe estar por aquí en alguna parte. Olga, Irmita. Madre e hija giran rápido la cabeza en busca del llamado. En una esquina del amplio salón, con una muñeca en una mano y un ramo de flores en la otra, está parado René. Pero el René que las espera, mucho más gordo, de traje y corbata, y con la cara cubierta por una espesa barba gris, está muy lejos de proyectar la imagen de cinco años atrás que ambas conservan fresca aún en su memoria. Las dos quedan detenidas, como clavadas en el puesto, mientras le dirigen una mirada de reconocimiento al hombre. Pero cuando René le sonríe y abre ambos brazos, incitándolas a refugiarse en ellos, es como la chispa que enciende la pólvora. ¡Papi! Ambas corren hacia el hombre al unísono. Se abrazan a él y los tres se funden en un fuerte abrazo. Hay lágrimas en los ojos, besos, sonrisas emocionadas. Solo al cabo de varios minutos, Olga separa la cabeza del pecho de su esposo y lo mira profundamente a los ojos. Es una mirada llena de ternura, de pasión, de amor infinito. Y sin poder evitar las lágrimas que corren serenas por sus mejillas, abre su boca en un mudo intento por decir algunas palabras, que no logran salir a causa de la emoción que la envuelta. Es René quien luego de pasar el pulgar por sus mejillas para secar sus lágrimas, rompe emocionado el silencio. Perdóname, Olga. Perdóname por dejarla, pero... No digas nada, mi hija. Nada. Déjame mirarte bien. Llenarme los ojos de ti. ¿Por qué lloras, mi amor? Es que soy yo la que debe pedirte perdón. Mira que te hice sufrir mi vida. Debí venir antes. Vamos, mi amor. Lo importante es que están conmigo, ¿eh? Eso es lo importante. Y será para siempre, mi amor. Nada ni nadie va a separarnos nunca. Papi. Te extrañamos. Y yo a ti, mi hijita. Cada día al levantarme tenía que mirar los retratos de ustedes. Leer sus cartas. Solo así podía encontrar fuerza para seguir adelante. René. Perdóname, por favor. Yo nunca he venido de amarte. Nunca, mi amor. Lo sé. Lo sé. Y eso es lo que cuentas. Vamos. Deja de llorar, que me tiene llorando a mí también. Y este es un momento de felicidad para los tres, ¿eh? Allá afuera hay un auto esperándonos. Iremos a mi apartamento. A celebrar la llegada de ustedes. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz de la tierra. Han pasado varios días desde la llegada de Olga y de Irmita a la Florida. A pesar del tiempo transcurrido, a Olga le cuesta trabajo separarse de René para que éste continúe con sus labores habituales. Es tal la emoción que le embarga cuando está a su lado que los minutos y las horas se le van como agua entre los dedos. Una mañana en que René ha partido para el trabajo, Irmita se acerca a su madre que está enfrascada en las tareas de la cocina. La cara de la niña muestra verdadera preocupación. Mami. Yo quiero preguntarte algo. Al escuchar hablar a su hija, Olga se vuelve y al ver la expresión que hay en su rostro, cierra la llave del fregadero y seca sus manos en el delantal que trae puesto. Ven. Toma Irmita por un brazo, la lleva hasta cerca de la mesa del comedor y con un gesto le indica que se siente en una de las sillas. Hace ella otro tanto y mira con cariño a su hija. Quiero que hablemos así, ¿eh? Con comodidad. Porque hay varios días... Es más, Irmita, desde que llegamos aquí te noto muy preocupada y necesito que me digas lo que te pasa. Es... Es... ¿Tienes algún problema? Es sobre aquel hombre que nos trajo en su carro el día que papi nos fue a recibir en el aeropuerto, mami. Yo he visto su foto en el periódico cuando estábamos en Cuba. Lo acusaban de terrorista y asesino. Actuaron como... Arabica Lidisbel Rosado del Sol Irmita María del Rosario Muñoz Mujer Yamilet Valdés René Misael Montano Grabación Joel Rocha Musicalización Hailer Cañizares Efectos Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría.